Muy buenos días, dale para YouTube el show de Luis Nicorporán, suscríbete al canal ahí debajo, da like y comenta desde dónde lo haces con nosotros en este martes. Anoche hubo mucha euforia en la pelota dominicana debido a que uno de nuestros equipos pues le dio una paliza aplastante a otro de los equipos de la pelota. ¿Por qué tú me miras así? Fue aplastante la paliza. Lo desbarataron. Aplastante hubiera sido si hubiese sido cero a la carrera que ellos apuntaron. Hay una invitada que se llama Aimee Rivas. Hola. Le dieron duro. Oye que no es aplastante que a doce. No es aplastante, fueron doce, ¿no? Doce a cuatro no aplastante. Palvarazo. Doce a cinco. Pero era jugando vaquebol mínimo. Gracias a Dios que vi yo al de un cuadrangular para limpiarle la mudada. Bueno, en otras ocasiones le hemos dado y ustedes no aplauden así, así que tranquilos, relajados. Tranquilos, si me podemos. Gracias, chicos por invitarnos. Un placer tenerte con nosotros, Aimee, y compartir contigo. Miren, casualmente la mayoría de invitadas que han estado, o los cronistas, han sido féminas con nosotros en el programa. Hay muchas. No, hay una ola bastante grande ya de muchachas que se le está abriendo más las puertas desde que comenzó un Fabio Amorillo y Adelaide Hernández, Natacha Batista. Entonces, después de ahí surgieron las otras muchachas con el casting que hizo Franklin Mirabar. Yo inicié un poquito más antes que ella. Entonces, no, ahora más las redes sociales y todo eso realmente se ve bastante bien. Incluso los mismos periodistas se sienten alegres que haya más féminas. Sí. Porque imagínense. No, que son muy feos. Son muy feos. Empellece. No lo quería decir. Son muy feos. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tú tienes en esto, Aimee? Ay, gracias a Dios. No, 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 ese tema yo no lo toco. Por tu profesión. ¿Cuántos años? Yo comencé en el 2006, me gradué de la Católica Santo Domingo. Ok. Este, y sí, 2006, tengo ya dieciséis, diecisiete años casi. Wow, mucho. Mucho, sí. Mucho. ¿Y cuál fue la primera oportunidad? Bueno, comencé en un programa como de, en el canal dos con Franklin Núñez, después con Natasha Batista. Pero siempre deporte. Deporte, sí, enfocada en deporte. En mi usado y grullón, en el canal sesenta y nueve, yo creo, de Plaza Lago. Ah, pero hace muchos años que tú no quieres que te digan tu edad. ¿Qué edad tú tenías cuando empezaste? No, yo voy a cumplir cuarenta. Ah, no, pero todavía es. No, pero tú también. El primero de febrero, si tú ustedes sabes. ¿Tienes hijos tú? No, mi amor. Ni él, pero tú estás a tiempo. Claro que sí, se hace el trabajo. Es muy importante. Jaime, en este trayecto, tú acabas de decir y reconocer que muchos periodistas o cronistas se sienten orgullosos, pero las mujeres se sienten orgullosas de que hayan más mujeres. Claro que sí. Yo entiendo que cada de las muchachas tiene su plato aparte. Hay cosas diferentes. En mi caso, un ejemplo, yo me he enfocado, porque como están sucediendo más, de hacer las cosas en el béisbol. Yo manejo todo tipo de deportes, pero en el béisbol me caracterizo por investigar esos jugadores. Un ejemplo que están en Japón, que a lo mejor la gente no sabe. Sí. O que están en Taiwán, o que están en Corea, que andan en México. Entonces, darles oportunidad a muchas, como el caso de Susy, se ha destacado bastante. Laura, esta niña, mi compañera Karen Osuna, que hicimos programas Mujeres en Pelota, Curvas Deportivas. Sí. Si yo comenzó a mencionarte, también la de Santiago, Raquel Infante. Y por supuesto, las veteranas, Natasha Peña. O sea, son muchas. Tú mencionas, por ejemplo, que hicieron unos proyectos de pelota. No sé si eran de manera temporal, pero ¿por qué no permanecen más tiempos esos espacios? Exactamente. El de Curvas Deportivas, iniciamos ahora nuevamente por otra cadena. Qué bueno. Se estaban haciendo negociaciones. Ahí está Susy y Karen Osuna. En el de Mujeres en Pelota, mi jefe querido, Mujeres en Pelota, mi jefe querido Daniel Cántara también dice, vamos a tomar un receso para enero. Yo comencé un proyecto nuevo en un canal nuevo de Bebeto, que trabajo también a los deportes en el canal 14, que se llama Aymen Pelota. Tiene apenas un mes en el canal 75 de Artisa. No sé si se puede mencionar. Sí, claro, claro. Aymen Pelota. Aprovechalo. Sí, imagínate, el jefe que me pone los nombres de los programas. Ah. Y el jefe, que es Juan Monsen. Bueno, entonces Curvas Deportivas me dice que vuelve. Vuelve. Vuelve el equipo inicial, Mariela Guerrero, que también estaba. Sí, también, Mariela. ¿Vuelven todas o hay una reestructuración? Bueno, volvemos todas, pero yo creo que el productor vamos a cambiar. Ah, ok. Ok. En la pelota dominicana se da un fenómeno, y es que los peloteros no enamoran a las cronistas. Ajá. Ajá. Pero desde hoy, desde hoy no les enamoran. Muchachos, no. Ellos son los que son amables, y quieren llevarla a casa para darle cena y eso. ¿No te ha pasado en ese caso a ti? Al contrario, yo no lo enamoro, pero para mi trabajo, yo me llevo muy bien con los jugadores. Se me hace más fácil, necesito una entrevista, quitarle yo mismo el número. ¿Cómo? Claro, pero por eso me llevo bien con sus esposas también, porque eso es una cosa de respeto. Sí, sí, sí. Y ya desde ese año, no te digo acá al principio, te tiraban tu... No, y ahora también, deje su can y diga la verdad. No, no, nada, no, no. Claro que sí, claro que ya son amigos. Oye, bien, los peloteros se enamoran más que Adán y Eva, que nada más estaban ellos dos. Déjate de eso. No, 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 con quién te llevas mejor, con quién te llevas mejor. Bueno, el único pelotero que yo le tomo una llamada a las 12 de la noche se llama El Caballo Rojovino Juan Francisco. Sí. Siempre es como de cargo de negocio, porque quiere saber algo. Este, yo trabajo en la fundación de Nelson Cruz, que precisamente este fin de semana... Una estrella. El miércoles, mañana es miércoles. Mañana es miércoles. Me voy para la actividad que siempre se realiza. O sea, yo puedo llamar a Nelson, a Cueto, o a No. Pero hay muchos peloteros nuevos que quizá no han tenido el acercamiento contigo, que dicen, coño, la montaña se ve bien. No, yo... ¿Quién es esa, la joven? No, ellos no, no se pasan. Ellos están sentenciadas, ellos saben. Te dan la oportunidad, mira, un viaje en un crucero, tú va a durar una semana, tienes que elegir un pelotero para que comparta contigo todo ese tiempo, ¿cuál sería? Bueno, mi amor frustrado desde niña, ¿se puede mencionar? Claro. Fue Ale Rodríguez, siempre. Yo creo que el tuyito... Ah, no. Ah, pero imagínate. Está viejo. Hasta yo, mi amor. Oye, que Ale Rodríguez está viejo. Sí, ya está viejo. Oye, 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 ya en Arturo. No lo viste ayer. No, pero yo te digo a ti. Ponedo a hacer mascarilla ayer y todo. Ale Rodríguez no es un dique para competir con uno. ¿Por qué nunca elegir ningún equipo del béisbol invernal para trabajar fijo con ellos? ¿No se ha hecho la propuesta o no te quieres encasillar con un solo equipo? Mira, al principio se hizo la propuesta, pero a lo mejor yo estaba un poquito más, más, menos experta de lo que estoy ahora más preparada. a lo mejor se hizo ese acercamiento hace mucho pero ahora ya como que el enfoque que me ha gustado bastante en este 2023 me gusta mucho lo que tiene que ver con la analítica, las estadísticas, la sabermetría estoy aprendiendo de eso para así poder entrar a un equipo de béisbol en lo que tiene que ver con operaciones de béisbol que es ya darle seguimiento a los jugadores con sus numeritos, quien sirve, quien no sirve quien hay que votar, quien no pero eso es detrás de operaciones ¿Quién es el liceíta aquí? Él, entonces los liceístas ahora mismo tienen un cuerpo de operaciones muy bueno, se cambió bastante lo que tenían anteriormente y se ha visto el trabajo del terreno desde el gerente general que ustedes saben que hace dos años tres años el conjunto de los liceí estaba pasando una mala situación de problemas, de chismes, no había esa química y nuevamente con audo pues entonces se ha venido somos los mejores ¿Y te ha tocado en algún momento hacer narraciones de juegos juegos internacionales? Yo trabajo directamente con una página y de un programa que se llama La Vida Baseball una plataforma pero más lo que tiene que ver con entrevistas Jaime, ese es el norte de cualquier cronista deportivo llegar a trabajar para un equipo de béisbol aquí en República Dominicana por ejemplo para el invernar ya sea para el liceí, las águilas las estrellas ¿Ese siempre es el objetivo? Mayormente sí o sea como eso te abre mucho las puertas realmente en tu currículo con profesional te hablan mucho las puertas este no te digo que si me gustaría cuando llegue el tiempo de hoy es perfecto no se ha dado cuando se dé pues vamos a ver qué pasa este vamos a ver si entonces yo voy a ser tan parcial puedo criticar cuando un ejemplo le digo que lamentablemente los leones del escogido hicieron un mal movimiento cuidado porque este Luis Rojas que es mi hermano sí claro estaba desde allá de Nueva York trabajando entonces aquí con un cuerpo de operaciones desde aquí o sea por Zoom se estaba trabajando la mentalidad de Metuta tiene que ver su jugador en el terreno y además algo temporal algo temporal deben estar todos exacto pero él en Nueva York en una serie mundial trabajando enfocado con los Yankees entonces tiene que estar aquí también enfocado dos espacios al mismo tiempo es un poco difícil ¿cómo se maneja la parte ya personal con lo laboral? me explico cuando tiene una relación no le ha tocado que su pareja ha sido celoso mira que está con los peloteros que si están en pantalosillos que se están entrevistando en el hogar ella no entra tienen prohibido entrar al camarillo al último partido la final las mujeres aquí un ejemplo pueden entrar pero ya en Estados Unidos normales entonces tú lo votas el novio no yo no he tenido esa oportunidad ¿de tener novio? no de entrar a ver yo he sido de relaciones largas mis novios han sido de relaciones largas como Richard no me gusta mucho eso pero eso es parte de la formación que me dieron en mi casa en mi hogar entonces recuerdo que mi novio hace mil años que está en sintonía saludos para él saludos para ese TVT él siempre le gustaba el escogidito siempre me apoyaba pero que tan largas han sido tus relaciones tres años cuatro bien como dos el último oye un año y algo ya volveremos bueno anoche se vivió algo dicen que las águilas tienen muy pocas posibilidades como yo realmente no sé de pelota yo creo que monto pilas en tu caso que tú sí sabes de pelota hay posibilidades de las águilas entrar mira cada equipo le falta un juego con cada conjunto nosotros pasamos ya seguro exactamente están empatados están empatados con las estrellas orientales quedan tres partidos este miércoles se van a enfrentar los gigantes frente a los teyos de licea que en la capital las águilas ibaeñas se estarán enfrentando estarán recibiendo las estrellas orientales este matemáticamente como dice tienen esa gran posibilidad tienen que perder los que están ahora no empatados para ellos poder avanzar y entonces buscar otro partido de decisivo entonces cuál equipo te gustaría que lleguen a la final tú ves ese juego bueno yo manifesté que ahora mismo el conjunto de las estrellas orientales y los teyos de licea estaban realmente en tú dices en la final ya para ganar la final la final el juego pequeño que están haciendo las estrellas orientales y clasifican definitivamente eso se vio en la serie mundial con Justin Becker recuerden lo que saben de sabermetría y estadística algunas veces no es tanto el numerito un ejemplo de sabermetría te busca en la computadora y dice que si ese pelotero por X cosa está lanzando así entonces a lo mejor ese cálculo que te está dando puede dar el resultado de que él te va a lanzar bien y algunas veces no es así entonces las estrellas que vienen con el toque con la base por bola crean situaciones que algunas veces la gente piensa no ese que está en el club no juega pero desde el club se está dando ánimo ustedes ven en la saga de España que siempre están dándole palmaritas a los muchachos a los jugadores los muchachones los tíos de licea y con esta nueva reestructuración están muy bien están viniendo desde atrás también que eso es algo importante lo único que ustedes de liceita con Jairo Asensio se quejan bastante el mejor lanzador el mejor cerrador claro si pierde un juego eso no es nada entonces ustedes lice y siente por las estrellas me gustan los dos mira pero hace unos días los aguiluchos le prendieron los flash a un piche que ya los liceístas lo habían hecho en otro pero déjame hablar se lo hicieron al escogido también ellos lo hacen siempre este tipo de cosas no se supone que se yo si debería llevar una sanción o algo o queda simplemente ahí algo de fanáticos y que culpa tiene el equipo realmente no se puede hacer porque eso se está detrayendo al jugador realmente en la grande liga vimos realmente unas chicas en una serie final donde ellas fueron a provocar el piche pero realmente eso no se ve muy bien que es un juego realmente entonces y malas también atacan bastante en este caso Juan Soto el equipo de grandes ligas no le dio la oportunidad de poder jugar con nosotros no le dio el permiso o sea cuando digo nosotros la pelota invernal y Ravelo hizo un lío otra vez cuando me refiero a nosotros hablo de la pelota invernal no le dieron el permiso ¿por qué se da esto? ¿ponen en riesgo a sus jugadores o entienden que no necesitan esta práctica tan fuerte porque dicen que jugar en RD es muy fuerte realmente algunas veces los equipos si paran a los jugadores otras veces nos recuerden que las grandes ligas son de los peloteros dominicanos de la pelota dominicana de aquí se había manifestado incluso Audo Vicente yo lo había entrevistado me había dicho que sí que tenía esa oportunidad él mismo el día antes estaba practicando con los tigres de liceo él llegó a practicar él llegó a practicar dos veces fue temprano temprano al estadio que fue una que fue una actividad que hizo en la federación de béisbol y él estaba ahí pero después de la nada registró que hasta que no le dan el permiso no puede jugar después también dijo que se iba a preparar mejor para el clásico entonces alguna vez puede ser una decisión del pelotero o de la MLB si usted dice voy a jugar voy a jugar dependiendo del calibre de jugador que usted sea Jaime ¿cómo estamos para el clásico mundial? bueno muchas expectativas él mismo ya manifestó Soto que va estará también Machado que sería parte importante en esa tercera base Rafael Devers que firmó ese contratazo de 11 años por 331 millones de dólares o sea va a jugar ahora más tranquilo Fernando no puede ir por la situación que le pasó no puede ir pero ya está con el equipo de San Diego para prepararse para sus prácticas y todo eso pero recuerda que tiene problema de decisión Vladimir Guerrero es también el cuerpo de rotación de abridora que es Sandy Alcántara el primer lanzador y ya todo está listo para marzo del 11 al 15 si no me equivoco en Miami en la ciudad de Miami pero estamos bien bueno hay un equipazo hay dos equipazos en el papel hay un equipazo Ricky Ravelo tiene prohibida la entrada al estadio y se lo pregunto porque veo una foto que anda viral como que él estaba ahí una persona quejándose él puede ir eso es él no eso es él es de quien es el escogido ok fuera de las de quien sea hijo de quien no sea hijo hablando de las reglas porque veo a la gente mucho etiquetando Alidón ¿cuál es la realidad? realmente este se le hizo una suspensión por el problema donde él estaba mandó a poner la música de de Palito de Coco exactamente yo creo que se cumplió pero dijo que le iba a pagar y listo pero ya tenía debe su ñoñería el muchacho que va a dar ánimo al equipo oiga al presidente de la liga no si es el presidente de la liga eso no vale y que sancione qué opinión te merecen los hermanos Tati sus cuestionadas lecciones que si se mueven mucho que si no saben lo que ellos valen para un equipo porque el fanático como que los ataca mucho a ellos dos tienen que entender que son jóvenes son muchachos de 21 no mentira bueno los jovencitos no recuerdo bien el más jovencito pero a Tati tiene como 23 años un menor y tienen el deseo de hacer cosas de salir por eso le dicen el niño a Tati por las cosas que él a lo mejor lo ha hecho ahora él no ha entendido ya la figura que es y su comportamiento que tienen que tener dentro y fuera del terreno entonces cuando siempre Felipe Roja dice que cuando usted tiene el nombre de grandes ligas usted tiene que mantenerse como un grandes ligas porque ya no solamente es su casa es así Felipe dice que tú tienes que hacer un grande liga dentro y fuera del terreno que la nueva generación de peloteros hoy en día es igual a los artistas urbanos dominicanos no me calienten son muchachos en la realidad ellos se igualan a los artistas urbanos a los artistas urbanos dominicanos no es eso eso es como realmente un un hobby en el sentido tú mancabas de mencionar a José Reyes que le gusta un ejemplo cantar no no pero no lo refiero en el término de la cantadera sino de cómo se comporta el flow el estilo la vida son unos ratreeros no lleve así sean cualquier señores no es eso sino que como va la vida ellos están disfrutando realmente de trabajan demasiado una persona que está todo el tiempo en un avión o sea en un avión son 162 partidos dependiendo 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 de un ejemplo de las prácticas te voy a poner el caso de Japón que yo le doy seguimiento ahí se practica el doble en la mañana y en la tarde más los aviones más la temporada que ya se están preparando ahora enero el 15 comienzan ya a irse cuando vienes aquí que le llevas el mundo por delante y tienes que cumplir las reglas entonces como ellos pueden mantener un balance en que soy un gran desliga pero también soy joven debo disfrutar mi vida porque vimos el otro día que David Ortiz defendió a Tatis por unos videos que anda en una discoteca entonces como debes pero exactamente él también tiene derecho de ir a discoteca como ustedes también que tienen que relajarse no que no vaya que no vaya tú acabas de decir que él no sabe la dimensión de la figura que es exactamente pero tiene que hay que tener cuidado tratar de manejarse un ejemplo cuántas veces lo han visto en esa discoteca si es un tema creo que es la primera vez que lo veo así pero acuérdate dos veces pero recuerda una sola vez es la primera vez que el año pasado él tuvo varias situaciones primero se extrayó por allá supuestamente por Higüey y lo negó lo negó y ahí está el tema entonces hay muchas situaciones que a pesar de ser un niño porque el niño no es un niño no es es joven él está muy pero el niño no es ¿tu soporta? y tú vieron lo que pasó con lo que dijo Pedro Martínez después entonces hay muchas situaciones que se han dado con él que él tiene que guardarse un poquito pero yo entiendo que ya algunas veces esas cosas pasan para que tú mismo reflexiones y digas bueno hasta aquí yo entiendo que este 2023 va a ser para él él viene de un padre que fue pelotero yo entiendo que nadie más que su papá para aconsejarlo a él y a su hermano que en el caso de él tiene más protagonismo porque supuestamente sería hasta la cara de las grandes ligas porque el hermano bueno también firmó pero no tiene el mismo peso que él calibre pero a veces firman por ser hijo de no tiene que ser bueno tienen que realmente tener las cinco instrumentos pero el nombrecito ayuda no al revés mira tienen más presión el jugador porque tienen que demostrar que son mejores que el apellido vale que el apellido pero para dicha firma algunas veces también te ayuda bastante aquí cuando comienza ahora en enero 15 comienza enero 15 que es lo que se hacía el julio 2 donde había muchos peloteros que iban a firmar entonces hay unos cuantos este muchachito que tienen su nombre y dice pero mira este es el hino de fuera y como su papá hizo esto en su carrera de béisbol pues entonces no es que le abre tanto pero eso es aquí pero ella tiene que demostrar cuando llega da un puntico ok narradores de pelota de este país destacado Franklin cuál es tu top 3 tu top 3 este me encanta mucho el de las águilas y bueñas Santana Martínez Franklin Mirabal y también me gusta de Osvaldo el de las estrellas orientales Osvaldo Rodríguez es un car pelota nuestra y por supuesto hay que mencionar que aunque me dijiste 3 el de los gigantes ahora mismo que está haciendo un buen trabajo como se llama ay mira tiró todos los equipos el de los águilas el de los águilas el de los gigantes tiró uno de cada uno para quedar ahí tiró el de los toros Braulio Magínez de los toros Orlando Méndez pero que te gusta de cada de esos cuatro que menciona porque tú lo pones en tu top bueno realmente este las lo que dice Santana Martínez quizás son queriendo orégano le da como esa frase exactamente y Franklin es un show un espectáculo no sé si ustedes lo han visto ahora que la federación de peloteros por la cabaca dice con Dianabel por qué por bueno no es por Dianabel no es por bueno no es créeme que no fue por la otra por la piqui pero ya seguimos aquí seguimos aquí entonces un ejemplo le damos a Son Osvaldo por supuesto señores es duro en su catrella y ahora mismo Orlandito con los gigantes del Cibao este tan lejos que ya no la veo un ejemplo así es duro popularizaron muchas frases los narradores y creo que ahí está la fórmula de también hacer esa conexión con el que está detrás de una pantalla para que pueda identificarse pero estamos al nivel de tener un próximo narrador en una cadena internacional como ESPN porque el único bueno hay varios de Enriquito Roja y está Ernesto Jerez Ernesto Jerez hay muchos ahora mismo incluso este de radio Montilla que comenzó a trabajar con los estudios de Licea y él trabaja en la transmisión vía radio de YouTube también está César Marchena de los Montillas de Licea hay muchos muchachos que se le están abriendo las puertas y ellos están dando también ustedes aceptan regalos ustedes como cronistas deportivos aceptan regalos de los peloteros que ha sido que ha sido que ha sido sí yo creo que es un tacaño pero que ha sido lo más lo que más te ha sorprendido de un regalo que te ha enviado un pelotero no te han enviado nunca o sea que nunca en 16 años te han mandado ni trepasito para que te den qué ratrero sin entrega sin entrega es un regalo un agrado aquí este déjame de ver en navidad un vinito mira como tú me tienes nada no dan nada por lo menos en mi caso la única persona que me regaló así algo fue una esposa de un jugador este me regaló como unos unas cadenas algo así hace como de gorfillo de oro no no de oro pero yo me llevo bien con ellos eso es lo importante yo hago mi trabajo el pelotero para ti de república dominicana o de la historia dominicana más grande que tenemos actual bueno actual fue hay que mencionar alberto pujol por las cosas que ha hecho lo que hizo pero en la historia ahora mismo pero y David que entró al salón de la fama pero está bien pero tú me estás no pero yo te dije él más para mí por supuesto alberto pujol y se respeta exactamente el mismo adrián beltré con los tres mil que también va a ser el próximo salón de la fama David Ortiz por las cosas que hizo y los campeonatos este comenzamos a mencionar Juan Marichal el mismo Pedro Martínez Osvaldo Virgil que fue el primero o sea hay muchísimo Napoleón Calzado muy bueno con los sigues de Licea mira mencionaba la guagua la guagua Miguel Tejada a pesar de todas sus cosas ay me preséntame Aquaman ¿cuál es Aquaman? ¿cuál es Aquaman? ese como que el colombiano del Licea el colombiano del Licea el que tiene pelo largo ¿cuál es Aquaman? ay pero está yo ¿cuál es Aquaman? ¿cómo tú? ¿qué pasa? no cuidado se parece a Aquaman se parece a Aquaman mira hay peloteros gay oh oh Richard no no una pregunta aquaman no no recuerdo el nombre pero se dio el caso que no aquí ah no yo aquí no hay que yo sepa ella de aquí no sabe no no aquí no hay peloteros gay no yo no sé era un muchacho yo siempre lo sé tú sepas públicamente no hay ahora detrás no se sabe pero en las ligas menores el año pasado se destacó hablaron de algo de un chico del equipo de San Francisco hubo uno que sí que se declaró apretamente gay pero aquí no que yo sepa ¿cuál es el pelotero que tiene 4 preñe el mismo es que esas son ya informaciones pero y no ha parido tú sabes eso hace más de un año ya parieron ya parieron claro que ya saben mírale la risa ella sabe 809-338-1037 está con nosotros Jaime me gustaría que el público le pregunte de pelota atención los que quieren números estadísticas aprovechen ahora Licey empatado con las estrellas y entonces a un juego de las águilas y los gigantes o sea tienen que ganarlo todo ganarlo todo y los demás equipos perder para que haya posibilidades y cada uno se van a enfrentar que dicen la gente de que siempre se cuadra de que sea de que Licey y Águila pues no se cuadra este año que sea así vamos a esperar entonces ese partido de este miércoles que es el decisivo si gana un ejemplo las estrellas y el Licey se acaba ahí mismo y comienza el viernes o sea si ganan hoy ya quedó todo mañana 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 se quedó hoy exactamente hello buenos días tengo llamadas para y me buenas ah bueno me lo dijo ahí era de que jueves mañana que si gigantes y Licey ganaban ya no había mañana para gigantes no estrella 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 y Licey ok y una pregunta no tiene para ella dale aprovecha no 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 ok gracias ella va para darle estadística igual que tú 3381037 cómo se maneja la parte de viajar a cada pueblo se te complica eso un poco se amanece allá se viene la misma madrugada y una gente dice pero quédate aquí es un trote este mayormente yo llego temprado al estadio quisqueya trato de llegar las prácticas comienzan a las 4 de la tarde aquí y nada yo entrevista me sale fácil necesito que estudiar algunas veces ahora para las finales mayormente viajo y regreso nuevamente no me quedo sola si y claro y un ejemplo tengo familia en Santiago pues entonces si quiero cubrir ya mañana voy a cubrirle Santiago pues me quedo allá en San Francisco me están pidiendo a gritos que por favor vaya a cubrir eso si clasifican los muchachos de los gigantes pues entonces puede que haya adonde don Miguel hay varias habitaciones te han negado alguna entrevista claro me dicen que pero una entrevista que es deseada tuya que no sea y solamente rapidito sino una entrevista realizada con todo el power no no yo lo tengo amenazado yo sabe por el DN lo tiene amenazado no mi amor yo necesito no mira aquí mis amigos algunos no todos porque todos son conocidos yo tengo la facilidad por a lo mejor el respeto y la experiencia que tengo trabajando se me hace más fácil ellos saben cuando necesito una entrevista lo puedo contactar yo recuerdo en los años de los live recuerdan hice más de 164 entrevistas peloteros en la pandemia claro y me la pagaron muy bien lo que pasa es que también los peloteros deben entender que es una dualidad tú en un momento hablas de su carrera y cuando ellos necesitan exponer algo tú estás ahí también escucharon artistas y también peleo con ellos yo he peleado no normal ¿cuál es el pelotero mañoño cuando lo critican? así que no le gustan quedándolo yo sé quién es pero le pregunto a él a Juan Francisco ella tiene que decir a la única periodista que Juan Francisco le entreviste a mejor pero el mañoño también bueno ella lo entiende son ñoños en este día hay un comentario que yo hice que di report ¿qué se dice? repost exactamente de alguien que escribió algo y ahí uno nos matamos en el club y al final estamos ¿quién fue? ¿quién fue? dilo ¿quién se puso ñoño? Mel Rojas te amo mucho mi amor la sacó a noche 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 ¿de qué equipo es? de Licea el que puso arriba a Licea y cinco carreras por Mel Rojas Mel Rojas Jr. Mel Rojas Jr. muy duras a boda de Mel Rojas gracias Aimee por compartir con nosotros mi hermano Mel me gustaría que le des tu cuenta de Instagram a la gente y qué bueno saber que vienes con proyectos estás arrancando uno repite el canal para que la gente te siga así es Aimee Rivas Aimee Deportes y Aimee en pelota por el canal de 35 nos vemos también en 14 deportes de 10 a 11 de la noche con más periodistas reconocidos también en 14 informes en el noticiero a las 3 de la tarde en RNN con Persemos de Deportes y a las 7 de la noche en Propuesta de la Noche qué bueno ya como dijo Aimee lo confesó ella gana el Licea este año ¡Adiós! El día empieza con Pila 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 Hecho de Luis Mi Corporal ¡Adiós! ¡Adiós!